¡Suscríbete al canal! Cada uno lo ve desde su prisma. Es verdad que el partido ha sido un partido muy trabado, propio de dos equipos que están de mitad de la tabla para abajo, más que nada por la situación. El calor también hacía que el ritmo fuera muy bajo y eso a nosotros no nos interesaba. En el segundo tiempo nosotros creo que hemos salido mejor y hemos hecho el gol y la verdad es que hemos estado ahí con la intención de hacer el segundo, pero sobre todo con la intención de sufrir para aguantar el resultado porque ahora mismo en nuestra situación, que nosotros no tenemos que poner una situación de los equipos que están abajo porque estamos abajo, pues hemos sabido sufrir y hemos conseguido la victoria que para nosotros era fundamental, sobre todo para romper una dinámica negativa que a pesar de hacer partidos mucho más brillantes que el de hoy, pues no conseguíamos ganar. En cambio hoy ha sido un partido quizá más pragmático y hemos conseguido los tres puntos. Bueno, Ernesto, un triunfo que tiene que servir para tranquilizar un poquito el ambiente y asentaros, ¿no? Hombre, desde luego, cuando estás inmerso en una racha negativa, lo importante es romper la dinámica, lo importante y lo más difícil, porque al final vas jugando partidos y el resultado al final es el que te manda, el que te marca la situación. Hemos hecho, vuelvo a decir, hemos hecho partidos brillantes. Hace una semana jugamos mucho mejor contra el Celta y se nos escapó el partido en una jugada. Contra el Oporto también hicimos un buen partido y no pudimos ni siquiera empatar. Y hoy, en cambio, pues vuelvo a decir, ha sido un partido más feo, bastante más feo, con poco fútbol por parte de los dos equipos, bastante igualado y nosotros hemos decidido una jugada y en nuestra situación tenemos que sufrir para, vamos, para conservar lo que tenemos porque el premio era muy grande y, afortunadamente, lo hemos conseguido y sí, esperamos a partir de ahora poder jugar con un punto más de tranquilidad. Sí, Ernesto, muy buenas. Hablaste después del partido contra el Celta de, bueno, pues de brotes verdes, por decirlo de alguna forma. Luego hubo muy buena media hora en Oporto. Hoy, aunque es verdad que, como dices tú, que no se ha jugado a tanto nivel como es esa media hora o los minutos contra el Celta o la primera parte contra el Celta, la victoria, ¿tú crees que puede suponer ya el arranque, el que el equipo empieza a carburar ya de una vez por todas? Hombre, esperamos que sí, esperamos que sí. De todas maneras, lo de que el equipo empiece a carburar a veces es un poco como engañoso, ¿no? Porque te puedes fijar en el juego y dices, joder, es que el equipo ya carbura, ¿no? Si ves el partido la semana pasada, ves hoy el juego y dices, joder, es que nos falta mucho. Pero realmente lo que nos importa al final y lo que nos da tranquilidad no nos vamos a engañar. En el mundo del fútbol son los resultados. O sea, al final nosotros intentamos jugar bien para conseguir un resultado. Y el resultado es la consecuencia de nuestro juego. Hoy, ya vuelvo a decir, hemos tenido que hacer un juego más seco, quizá, de lo que venimos acostumbrando, pero bueno, es que para nosotros era necesario, fundamental. Y sí esperamos que este sea un punto de inflexión ahora para poder ir hacia arriba, para afrontar los partidos con más tranquilidad. Y además tenemos ahora un calendario más complicado. Hola, Ernesto. El hecho de que el equipo haya hecho el juego hoy, que ha hecho más pragmático que has comentado antes, ¿se debe a la necesidad que tenía el equipo? ¿Os ha lastrado esa necesidad para arriesgar menos? Bueno, un poco a todo, ¿no? Un poco a todo. Lo cierto es que el inicio del partido ha sido, vuelvo a decir, con un ritmo demasiado lento. Supongo que también influía, vuelvo a decir, el calor. Es la sensación que yo he tenido. Pero no teníamos ruptura en profundidad, solo lo teníamos con Demarcos por la banda derecha y nos faltaba llegar con algo de soltura. Al final el partido estaba entera de nadie. Podíamos meter un gol nosotros, podíamos meter un gol ellos, era una jugada aislada. En el segundo yo creo que hemos salido con un poco más de decisión. Entonces, luego cuando hemos hecho el gol, hemos seguido intentando para mantener el dominio dentro de su campo, sobre todo porque ellos tienen muy buen juego de estrategia. Y bueno, así hemos llegado a los minutos finales. Entonces, pues a veces la situación aprieta, no lo voy a negar. Nos aprieta a nosotros, le aprieta a la Almería. Y bueno, cuando tienes el botín de tres puntos, pues intentas protegerlo como puedes, cuando quizá en otro momento, pues juegas de una manera un poco más libre. Hola, mister, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Almería. Enhorabuena. Gracias. El año pasado, la última visita a la pasada liga, alivio para Almería. Hoy, alivio para el Atleti, entre comillas. Pero la pregunta directa, Neto, es, ¿esperaba una Almería que le plantara más cara, más combativo, del que se ha encontrado hoy aquí en Almería? No, yo creo que sí nos ha plantado cara. Al final, nosotros somos un equipo que intenta apretar bastante, que no deja jugar mucho al contrario. Entonces, eso también influye. Nosotros nos obligábamos a jugar rápido y a veces, bueno, cuando tú aprietas al rival, el contrario te aprieta a ti y el partido no está muy claro, al final se producen todo este tipo de imprecisiones. Tú juegas, nosotros jugamos para que el contrario tenga imprecisiones. Ellos han jugado también para que las tuviéramos nosotros. Entonces, entiendo que para el espectador, pues quizá no haya sido vistoso. Pero yo a la Almería le he visto un poco en la línea que ha mostrado aquí en casa. Nadie le ha ganado, bueno, a ver, le ha ganado el Atlético de Madrid. Sí, el resto de partidos han sido partidos igualados, incluso algunos en los que la Almería ha perdido algunos puntos increíbles, como el Día del Español. Entonces, no veo yo que aquí los contrarios jueguen muy liberados. Yo veo que aquí la gente, o sea, la Almería aprieta, te hace jugar mal y tienes que sudar mucho para ganar. El Atlético de Madrid también sudo un montón para poder hacerlo aquí. Hoy, Ernesto, el hombre del partido por el gol ha sido Xavi Echeita. ¿Qué nos dices de la temporada que lleva después del año pasado haber jugado tan poco, de haber respondido como respondió a pesar de tener pocas oportunidades y hoy encontrarse, no sé, si tenías pensado darle la titularidad o los problemas de Gulpegui, es lo que te ha derivado que fue ese titular. ¿Qué nos dices de él y de su actuación? Mira, Xavi Echeita es un extraordinario profesional. Eso, de entrada. El año pasado, Xavi Echeita, no conté con él en muchos partidos y verle entrenar cada día y tenerlo en el equipo ha sido, vamos, algo que cualquier entrenador quisiera para sí. Más que nada, por el nivel de entrenamientos que hace, por el nivel que ha mostrado en los partidos en los que ha jugado. El año pasado tuvo que jugar algún partido comprometido cuando nos estábamos jugando la Champions y respondió perfectamente. Y ahora mismo, el otro día, jugó un partido de Champions completo y hoy ha vuelto a jugar. Y además es un jugador sobrio, sin muchos alardes y que luego en la estrategia tiene algo con el gol. Eso sí que lo sabemos. Y hoy, bueno, afortunadamente ha hecho el gol. Yo me alegro por él. Mucho más por todos nosotros, pero evidentemente es algo que se merece de largo. Una última ocasión. Ernesto, hablabas de que el partido, bueno, yo creo que el resumen es que os puede girar el plomo de las botas, ¿no?, para afrontar los próximos partidos. Esos dos partidos tan importantes que citabas hace un segundo, Sevilla y Valencia, importantes y complicados. Sí, sí, hombre. La verdad que la victoria alivia mucho. El sumar de tres en tres es algo a lo que teníamos acostumbrados a nuestra afición el año anterior y ahora pues nos cuesta. Pero sí, como hemos comentado antes, joder, a ver si ahora a partir de quitarnos ese, como dices tú, el plomo este de las botas que a veces nos pesa, pues bueno, vamos un poco hacia adelante y volvemos un poco a retomar nuestro juego. Este juego que hemos demostrado hace cuatro días en Oporto y el mismo juego que demostramos hace una semana en casa contra el Celta. Yo creo que el camino a seguir es ese en cuanto al juego. O lo que voy a decir, cuando estás un poco apurado, las victorias o los goles hay que defenderlos con uñas y dientes, como hemos hecho hoy. Muy bien, gracias. Gracias.